Gracias, un gusto poder acompañarlos a esta hora con todo el reporte del pronóstico del tiempo. A pesar de que gran parte del país se mantiene con escasa nubosidad, hay datos muy importantes en cuanto a la imagen de satélite. Y es que le comento que durante la noche de ayer y madrugada de este domingo se estuvieron generando numerosos chubascos o lluvias dispersas en buena parte del noreste de la República Mexicana. Me refiero a Coahuila, Nuevo León, también a Tamaulipas y de hecho hacia la parte sur de Texas también se estuvo reportando esta condición. Esa consecuencia hay diferentes factores, por una parte un débil sistema frontal, además de la influencia de inestabilidad en la altura que ha estado generando. También esta condición se extiende a partes del centro del país en donde sin duda alguna numerosos chubascos y tormentas eléctricas se han reportado. Y al menos esa es la tendencia para las siguientes 48 horas, así es que hay que tomarlo en cuenta. De hecho algunas de estas precipitaciones tienden a extenderse a partes del sur de la República Mexicana. Esto sería lo más relevante en cuanto a la imagen de satélite. Nos vamos a las condiciones de detalle para el día de hoy en la Ciudad de México. La temperatura mínima 10 grados, máxima de 27. Esperamos un cielo medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas. Ya se lo comentaba, esto es válido para todo el centro del país. De hecho para lunes, martes y miércoles la probabilidad de lluvia continúa latente. Hablando de las temperaturas, no hay cambio significativo. Los valores mínimos van a ser de 11 grados, mientras que las temperaturas máximas van a estar en el rango de los 26 o de los 27 grados centígrados en el transcurso de las tardes. Echemos un vistazo a la ciudad de Monterrey y es que para el día de hoy vamos a continuar con luvosidad variable, con lluvias, tormentas eléctricas que también se esperan para buena parte de esta jornada. La temperatura mínima es de 19, máxima que no rebasa los 26 para el transcurso de esta tarde. Este lunes todavía tenemos probabilidad de lluvia, de tormentas eléctricas, la temperatura mínima es de 20, máxima aumenta un poquito más por ahí de los 28 grados centígrados. El martes parcialmente soleado, se descarta la precipitación, aumenta la temperatura un poco más hasta los 31 grados centígrados. Pero el miércoles de nueva cuenta se abre la probabilidad de lluvias o de chubascos aislados, temperatura mínima de 21 y a pesar de la probabilidad de precipitación, el valor máximo va a estar alcanzando los 33 para el transcurso de la tarde, previo a la llegada de un sistema frontal para el próximo jueves al noreste de la República, situación que por supuesto lo estaremos actualizando aquí en Milenio durante los próximos días. Por lo pronto le comento los detalles para la perla de apatía, el día de hoy 15 con 33 las temperaturas, se mantiene un cielo totalmente soleado, así también esperamos que se mantenga para lunes, martes, miércoles abundante sol, temperaturas bastante cálidas, de 32, 33 o 34, inclusive por ahí de mitad de semana, por supuesto que queda descartada cualquier probabilidad de precipitación. Ya le comentaba al inicio de esta sección que algunas lluvias tienden a extenderse a partes del sur de la República, me refiero a Tlaxcala, a Oaxaca, lluvias, tormentas eléctricas, nubosidad variable, temperatura máxima de 27 a 29 grados, igual para el área de Querétaro, Cuernavaca con 32, hablando de las playas del Pacífico, por lo pronto se descarta la precipitación, esperando un cielo totalmente soleado, con temperaturas de 31 para Cihuatanejo, 30 para Acapulco, hablando de Huatulco, la máxima un poco más cálida, cercana a los 34 grados centígrados. Mientras tanto para el River Nayarit no hay mucho que mencionar, se mantiene un cielo totalmente soleado, temperatura de 31 para esta misma tarde, de hecho para los próximos días no hay cambios importantes, los valores máximos en el rango de los 29 de los 30 grados centígrados, con condiciones de cielo parcialmente soleado. Ahora nos vamos hacia León, el día de hoy la temperatura va a estar cercana a los 31 grados centígrados, un cielo medio nublado, con lluvias, tormentas eléctricas, misma tendencia para lunes y martes, de hecho para todo el centro de la República esta condición de lluvia va a estar vigente, en el área de Puebla la temperatura máxima va a ser de 26, 24 para Toluca, y hablando de Pachuca, el valor máximo esta tarde va a estar alcanzando por ahí de los 24, de los 25 grados centígrados, por supuesto con la probabilidad de lluvia que está vigente tanto el día de hoy como las próximas jornadas. Ahora nos vamos a el pronóstico para todo el noreste de la República Mexicana, le comento en general condiciones de lluvia para buena parte de Tamaulipas, Reynosa, Nuevo Laredo con nubosidad variable, máximas desde los 30 hasta los 32, lluvias, tormentas eléctricas, también para el caso de Ciudad Victoria con máxima de 30, 31 para el puerto de Tampico, por allá hasta el momento se descarta la precipitación, esperando un cielo parcialmente soleado, hablando del sur de Texas, también las condiciones de lluvia van a estar presentes con nubosidad variable, las temperaturas para San Antonio, Corpus Christi y también para el área de Houston van a estar alcanzando los 28 grados centígrados. En el norte del país en general las condiciones también son de nubosidad, de lluvias dispersas, 28 las temperaturas para Acuña, para Piedra Negra, Saltillo, 29 para el área de Monclova y ahora nos vamos a los detalles para Tijuana, 14 con 19 las temperaturas, niebla por la mañana, soleado en el transcurso de la tarde, para los próximos días las temperaturas se mantienen en el rango de los 19 o 21 grados centígrados como valores máximos con condiciones de cielo parcialmente soleado. En Ciudad Juárez mientras tanto 15 de mínima, 28 como máxima, cielo con escasa nubosidad va a continuar predominando el día de hoy, y también para las próximas jornadas cuando la temperatura tiende a elevarse por ahí de los 31 grados centígrados. Hablando de la región noroeste del país, un cielo soleado en general para toda esta región, las temperaturas todas por encima de los 30 grados centígrados, un ambiente bastante cálido, y en el sureste del país parcialmente soleado para Biermosa, 36 la máxima, 35 para Tuxtla, soleado para Cancún, 33 la temperatura, 37 para Campeche y 35 para el área de Chetumal, también con un cielo totalmente soleado. Hasta aquí los detalles del estado y pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos, regresamos del otro lado del estudio.